Nosotros queremos hacer saber a la población salvadoreña y al resto de colegas diputados que nuestro partido manifestó por sus autoridades competentes que la fracción de arena ha escuchado el clamor del pueblo respecto a lo que se está solicitando y no vamos a acompañar ingresos de piezas de ese tipo. Pero queremos hacerle un llamado a la población salvadoreña para decirles que la cuarentena sigue vigente. Hacemos un llamado a respetarla y no demos razones a la represión y a la polarización del Excelentísimo. No es cierto, no es cierto que estas medidas que no estamos apoyando, como dicen los que están financiados por el gobierno, que van a haber más muertes. La cuarentena no elimina virus. La cuarentena no es una medida sanitaria. La cuarentena es una medida que previene la propagación veloz del virus mientras se prepara el sector salud para poder responder en un momento determinado. es una medida preventiva. Y las razones que tenemos es porque de estas leyes primarias se desprenden los decretos ejecutivos que han violentado los derechos humanos, han limitado garantías de los salvadoreños, han pasado sobre la ley de la República, la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Tampoco aceptamos que sigan mintiendo por la incapacidad de la colocación del dinero autorizado por este Pleno. Este Pleno no es el gobierno. Este Pleno no tiene nada que ver con la llegada o con la negociación que se haga. Es un gobierno que trabaja con las tres I, la inexperiencia, la incapacidad y la incompetencia. Si les queremos decir que estamos pretendiendo en el menor plazo posible con otras fracciones políticas una ley de carácter sanitaria, no una ley de carácter punitiva que le dé las herramientas al gobierno para enfrentar la pandemia sin arbitrariedades, sin decisiones caprichosas y con el respeto que hemos mencionado. No quiero terminar sin levantar la voz para hablar por los varados del Salvador en todas las partes que se encuentren del mundo. Es inaceptable lo que se está haciendo a los salvadoreños. Por favor, señores del gobierno, den muestras de que están haciendo algo por los salvadoreños. Den muestras. No son números. Es un problema humanitario. Y dejemos los recursos idiomáticos y la confrontación que se ha tenido aprovechando la pandemia para repartir culpas. Asuman sus responsabilidades. Estamos dispuestos a acompañar al pueblo y en corto tiempo estaremos apoyando una ley que complemente todos los factores que puedan existir para administrar la pandemia. Reitero, pueblo salvadoreño, por favor, manténganse en casa. Salgan lo estrictamente necesario y no den pie para que las autoridades estén haciendo a su antojo lo que les estima conveniente. Gracias, presidente y señores diputados. Quiero... Quiero...